Chocolat Desde hace cierto tiempo, el chocolate ha empezado a tener muy mala prensa. El chocolate, tal como era su nombre original, era una bebida amarga y picante que los aztecas preparaban solo para el emperador, los nobles y los guerreros. Estos creían que las semillas del cacao eran la personificación del dios de la sabiduría y para ellos tenía tanto valor que lo llegaban a utilizar como moneda de cambio. A estos no les preocupaba que su exquisita bebida los llegara a engordar, ya que no fue hasta la llegada de los españoles que se le empezó a agregar azúcar. Si eres de los que no comen por temor a arruinar su dieta, aquí te vamos a dar 10 motivos para que puedas comer chocolate con total tranquilidad, todos avalados por la ciencia. Hoy te presentamos 10 razones científicas para comer chocolate. Número 10. Reduce la presión arterial. Contrario a lo que se piensa, el chocolate puede ser muy beneficioso para la salud. El cacao posee una sustancia llamada flavonoides, capaz de estimular el cuerpo para producir óxido nitroso en la sangre, lo cual ayuda a abrir los vasos sanguíneos. Consumido regularmente, el cacao reduce la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Si consumes chocolate en barra, asegúrate de que contenga entre un 70 y un 80% de cacao puro. Número 9. Evita daños al hígado. Esto será difícil de creer para aquellos glútenes que hayan sufrido las consecuencias de comer chocolate en exceso. Sin embargo, un chocolate negro que contenga un 80% de cacao puro, mejora el flujo de sangre en el hígado, previniendo daños a este órgano vital. Número 8. Aumenta el colesterol bueno. El cacao se compone, principalmente, de ácido esteárico y ácido oleico. El ácido esteárico es una grasa saturada, pero no eleva los niveles de colesterol en la sangre. Mientras, el ácido oleico es una grasa monoinsaturada, la cual tampoco eleva el colesterol y puede incluso llegar a reducirlo. Además de esto, una sustancia química llamada polifenol también está presente en el chocolate negro, llegando así la posibilidad de mejorar los niveles de colesterol bueno en la sangre. Número 7. Mantiene sano tu corazón. Todos los efectos que tiene un cacao de calidad sobre el aparato circulatorio humano pueden ser bajar la presión arterial, mejorar la circulación sanguínea y reducir la inflamación. Pueden ayudar a mantener nuestros corazones sanos y prevenir las enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Toda esta información se extrajo de un estudio que incluyó a más de 114.000 personas, entre las cuales se encontró que aquellos que comían más chocolate tenían 37% menos posibilidades de sufrir una enfermedad coronaria y un 29% menos probabilidades de tener un accidente cerebrovascular. Número 6. Te hace sentir bien. Esto es sabiduría popular. No hace falta ningún tipo de estudio para convencernos de que un chocolate es el mejor bocado para un mal momento. Sin embargo, eso tiene una explicación científica. Cuando nosotros comemos chocolate, nuestro cerebro libera endorfinas, más conocida como la hormona de la felicidad, y también libera serotonina, un neurotransmisor que, entre otras cosas, desempeña un gran problema. Un papel importante en la modulación de la ansiedad. Número 5. Es bueno para tu cerebro. Según un trabajo publicado en el Journal of Nutrition, quienes consumen chocolate, té y vino regularmente, tienen un mejor rendimiento cognitivo que quienes no lo hacen. En el estudio se midió la respuesta en una serie de test especialmente preparados de más de 2.000 personas de entre 70 y 74 años de edad, y se llegó a concluir que los alimentos influyen positivamente a nuestra actividad cerebral. Número 4. El chocolate no engorda. Es hora de desterrar uno de los mitos más arraigados en la cultura popular. El chocolate no engorda. Esto se demuestra en un estudio publicado en la revista Archive of Internal Medicine, la cual analiza la dieta de unas 1.000 personas en Estados Unidos. El estudio nos dice que quienes comieron chocolate un par de veces a la semana, eran en promedio más delgados que los que solo comían de vez en cuando. A pesar de que el chocolate contiene un gran número de calorías, también posee ingredientes que pueden favorecer la pérdida de peso, en lugar de sintetizar los ácidos grasos. Número 3. ¿Podrías ganar un premio Nobel? El cardiólogo suizo, Franz Messerli, descubrió una interesante relación entre la cantidad de chocolate que se consume en un país, y la cantidad de ganadores del premio Nobel que nacieron allí. En el trabajo publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, el médico da un claro ejemplo. Suiza es el país con más chocolate consumido, y es en el que más galardonados hay al premio Nobel. Número 2. Renueva las arterias. Los componentes naturales del cacao pueden beneficiarte de maneras que no hubieras imaginado. Al parecer, comer una porción diaria de 70 gramos de chocolate negro amargo, reduce el riesgo de obstrucción de las arterias y las hace más flexibles. El estudio fue avalado por la Federación de Sociedades Americanas para la Biología Experimental. Número 1. Protege la piel. Toda tu adolescencia te privaste de los dulces creyendo que arruinarían tu cutis, pero lo cierto es que algunos compuestos del cacao podrían ayudar a proteger la piel de los peligros de los rayos del sol. De acuerdo con una publicación de la revista Nutrition, las personas que consumen unos 20 gramos de chocolate negro diario toleran mejor los rayos UV en comparación a quienes consumen chocolate normal. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya no tienes excusas. Cuentas con 10 razones para disfrutar de chocolate sin culpas ni miedos. Eso sí, elige siempre un chocolate de buena calidad que contenga un alto porcentaje de cacao. Esto ha sido de Random Box y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!